...que saca la pena, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Dime, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, y alejaremos el corazón de la luchada que te quiere el campeón. No me importa esa foto, que saca la pena, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Dime, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, y alejaremos el corazón de la luchada que te quiere el campeón. No me importa esa foto, que saca la pena, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Dime, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, y alejaremos el corazón de la luchada que te quiere el campeón. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!